El reloj El reloj Tiene una mirada como que esta virada Esta virada Si, se esta hundiendo Se dice que esta virada Si Esta pago en la izquierda, caída En ese edificio En ese edificio En ese edificio Universal Para atacar La grave Esta της El ama El ama cần Eleno La El limite Por E Gracias.